El mal gobierno, el cambio ya se viene sintiendo Cabeza de vaca vencerá al mal gobierno Por eso bota, 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 bota Por cabeza bota, 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 bota Yo no me doblo ni me vendo, lo digo y lo sostengo Soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar Bota, 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 bota Por cabeza bota, 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 bota Yo no me doblo ni me vendo, lo digo y lo sostengo Soy cabeza de vaca y el cambio ya está por llegar En norte y sur el centro busca la alternancia Soplan los vientos que ya viene, viene el cambio De que se va, se va también el mal gobierno Y viene el cambio, si ya viene el cambio, ya Y todos vamos a votar, todos por cabeza a votar El progreso llegará